Ok, bienvenidos otra vez a transmisión en vivo, ya esta será la última y bueno yo sé que muchos de ustedes admiran y respetan y les encanta el trabajo de Tula y aquí la tenemos y bueno Tula quiere decirles algo como? Hola, I understand my name. Oh, so ella tiene una amiga que habla español y ella nos va a dar cualquier cantidad de información que ustedes quieran saber en especial de su nueva colección que la tenemos aquí en dos proyectos, así que thank you so much Tula for being in my mundo en telas and you are welcome anytime. Entonces, ok Stephanie, entonces explícanos y bueno el editor va a ir viendo alrededor para que vayan, explícanos de dónde se inspiró Tula para realizar su nueva colección. Si, esta colección es todo lo que es cosa, se llama home homemade, hecho en casa, hecho en casa, todo lo que tiene en la línea es todo lo que necesitas para trabajar en hacer cosas. En tu casa. En tu casa, si. Para tus manualidades. Si, tenemos, si quieres pasar. Ok. Tenemos la máquina para coser, tenemos la máquina para coser, tiene las tijeras, tiene otras tijeras acá, tienen para poner el... Los alfileres. Ajá, los alfileres. Tienen, las agujas son, aquí, tenemos... Los dedales. Yeah, tenemos las agujas. La cinta métrica. Si, si, la cinta métrica, tenemos todo. Tula hizo esa línea porque ya es el, ya estaba, ya Chula estaba en el... ¿Qué número es de esta colección? ¿Cuántas tiene Tula? 34, algo así. Ah, ok, son bastantes. Es como 10, 15 años de ser de... Diseñadora. Diseñadora, si. Ok. Tiene muchas cosas y ya hizo otras cosas que pueden ir con su línea también. Ajá. Como hizo los pouches. Ok, bolsos de plástico. Si, bolsos de plástico para que puedas poner todos... Son impermeables. Si, puedas poner todas tus cosas adentro. Ajá. Y en mi favorito... Ajá. Es este. Y te voy a enseñar... Con brillantina o escarcha. Si, si, si. Pero te voy a decir por qué me encanta este. Ok. Porque ahorita yo tengo lo que lo que hago de mano. Ok. Lo tengo en esto. Ok. Mire que bonito. No, esto es bello, esto es muy feo. Ajá, ajá. Este es feo. Pones plástico. Exacto. Y también, y mire cómo se ve de feo. Ajá. Este es mi cosa más favorito en línea porque... Y sirve para cosméticos. Todo, todo, todo. Se puede poner con todo. Ok. Y tenemos tres tamaños. Tenemos este tamaño también. A ver, ¿sabes? Este es con la máquina de coser. Si, este con la máquina de coser y está más grande. O puedes poner más y también el de abajo tiene... Ajá. Es más ancho. Es más ancho para que puedas poner todos tus cosas adentro. Y mire qué grande. Y mire. Y grande. Hermoso. Y todos son la... Con la misma... Con el mismo estampado de la colección. Si. Y todo es hecho... Los detalles son... Especiales. Especiales. Y también. Se lo voy a dar vuelta. No sé si pueden ver los corazones. Ajá. Corazones. Y todo eso tiene en línea también. Y también, mire este detalle. El broche. El broche. Ajá. Para guardarlo. Y también tenemos el... Los colores que van con en línea. Sí. So, aquí tenemos... Aurofeel. Ajá. Y Aurofeel le hizo los colores coordinados con las... Los diferentes colores que tiene la colección. Y tiene tres paquetes. O tienen... Tres. Tres. Sí. Tienen dos chiquitos. O aquí están este. Y luego... Tenemos un grande. Ajá. Y este... Para guardarlo. Ajá. Y el... Lo que viene es... Es con el... No se va a salir. ¿Cómo se dice? No se va a salir porque es hecho con el... Con el tin. So, esto... Ok. Está el... El dibujo de la... De las latas o de los envases. Está... Diseñado y está dibujado en... En el metal. O sea, que no se te va a raspar. Ajá. No vas... No vas a perder la imagen a medida que tú uses esta lata. No. Se va a estar ahí por todo lo que tienes. Y también lo puedes poner... Todo lo que quieres adentro. Claro. Claro. Puedes poner todo esto. Es lo de... Los detalles. Sí. Son detalles. Cositas de detalles. Ajá. Ajá. Y está también... Si queremos ver el... Ah, sí. Nos va a enseñar la colección completa. Porque es... Para que la vean aquí. Es maravilloso. Ni te puedes imaginar. Ok. So, esta es la... La... Máquina... Ajá. Máquina... Sí. Máquina para coser. Pero los colores... I mean... Y lo... ¿Cómo se ve en el... En el... En el... Cámara? Es diferente. I mean... Los colores... Ajá. Lo tienes que ver en persona porque es hermoso. Sí. Y esos son los tres colores que tenemos. Ok. Va a venir la misma colección o los... Las mismas piezas, las mismas estampadas. Sí. Lo van a conseguir en verde o aqua. Sí. En azul. Así. Y en... Esto es como un morado. Morado. Sí. Morado. Ok. Pero también tenemos... Estos son los todos... Estos son... Los que mezclan. Sí. Los mezclan. O sea, los que se compaginan con el... Con el... Sí. Ok. Todos combinan. O sea, puedes... Si tienes estos... Es... Si tienes todos estos... Ah... 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 Tellas. Ajá. Puedes... Estos van con el... Ah... El... Ah... Colección anterior. Con... Ok. Y... Y viene con lo que viene... Lo que va a venir. Con lo que va a venir ahora. Sí. Con lo que vendrá después. Sí. Y también tenemos los white bags. ¿Cómo se dice? Ah... Esos... Sí. Sí. No. Sí. Reversos. Y esos son... Ajá. Que son más anchos. Sí. Sí. Son más anchos. Son los pedazos. Es reverso. Y no viene de 42 pulgadas de ancho. O eh... Uno diez. Sino que son más anchos de... Sí. Estos vienen uno ocho. Sí. 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 Uno cero ocho. Sí. Uno cero ocho. Exacto. Y... Y se siente... Ciento... Ciento... De ancho son ciento ocho... Eh... Pulgadas. Sí. O sea, son pedazos... Son más anchos. Y... Se sienten como si es... Como si es... Ah... Silk. ¿Cómo se dice? Ah... Como si fuera seda. Sí. Como si fuera seda. Pero no es. Es cotón. Pero es satín. Es algodón. Es algodón satinado. Sí, satinado. Y es... Algodón satinado. O sea, que tiene su brillo y tiene su suavidad. Sí. Ok. Ok. Y luego quiero enseñarles... So, este también, este... Ah... Ella nos va a enseñar estos dos. Eh... Ya vieron el primero. Sí. El primer edredón. Que son la forma inclusive es este... Carretes de hilo. Sí. Y este es lo que vimos ahorita. Ah... Tiene... Tiene un kit. Tiene un kit. Sí. Tiene un kit. Este es el kit que tenemos. Ah... Y... Ese... Ese es el edredón. Sí. Ok. Ok. Pero este tiene... Puedes ver todo lo... Qué diferente los... Ah... Puedes ver todos los Fuzzy Cuts. O puedes ver los manos y el corazón. Sí. Y todo lo que tiene sus manos. Y esos manos son de Tulip Pink. O son... Ah... O sea, son sus manos. Son sus manos. Alguien... Alguien las dibujó y las... Cicela. Ya, ella la... Ella dibujó... Ella la dibujó... Ella la dibujó. Sus manos y las manos de su mamá también. Ok. Y este... Interesante detalle. Sí. Sí. Y también tenemos... Sí. Sí. Y también tenemos... Si te puedes acercarme... Sí. A la... A este cuadrito. Ya va. Déjeme enseñarle. Sí. Aquí. Este detalle... Aquí. Sí. Las manos de Tula y las manos de su mamá. Y también, pero son las manos de todos. No. Por supuesto. Porque trabajamos... Con las manos. Trabajamos con nuestras manos. Eso es lo que es especial en esta manualidad, que uno... Sí. Es algo que es manual. Sí, sí, sí. Y también la... La máquina de coser es... Es... Es la máquina de coser que tenemos ahorita. Porque muchas veces las máquinas tienen... Se ven como los... Los viejos. Ajá. Como los de... Que son antiguas. Ajá. Antiguos. Los de 60 años. Ajá. Pero nosotros trabajamos en las máquinas nuevos. Ok. Por eso se ve como... Se ve... Se ve moderna. Ajá. Se ve moderna también. Y también tenemos... Cintas. Cintas. Y estos son... Ah, tienen cintas. Mire qué bonito. Hermosa. Sí, sí, sí. Está muy hermosa. Y pueden poner los cintas. Y de buena calidad. Sí. Están hermosos. Ay, sí. Están... Mire el color. Bordadas. Bordadas, sí. Son cintas prebordadas. Sí. Esta está muy, muy hermosa. Y también tenemos... Muy, muy hermosa. Tenemos tres colores. Y hay tres colores de... Igual que la colección en sí. Sí. Morada, el azul y el turquesa. Y sí. Y puedes hacer muchas cosas con los... Con los... Por supuesto. Ajá. Con los... Con los... Con los... Con la cinta. 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 Tienes muchas cosas que puedes hacer con la cinta. O puedes ponerlos... Bolsos. Sí. Y también... Bolsos pequeños. Puedes ponerlos entre los... Como agarraderas. Ajá. O asas. Ajá. Hay muchas cosas también. Puedes ponerlos acá en... De adorno. Ajá. De adorno. Decoración. Sí. Tenemos muchas cosas. Y también... Quiero enseñar mi otro favorito. Ok. ¿Cuál es el otro favorito? Ok. Yo te lo puedo. Ok. Bueno. Estas son los... ¿Cómo se dice? Alfileteros. Ajá. Alfileres. Alfileres. Pero mire. Vean es que cuchiquilla de alfileres. Porque vas a tener algo que es como... Como un redondo. Ajá. Redondo. Que puedes tener un... Uno con figuritas. Ajá. Con uno con figuritas. Divulgar todo el día. Y sí. Por eso. Y también tenemos... Para poner... Ah. Y estos son... USB. USB. Memorias. Sí. Memorias. ¿Cómo le dicen? Memorias. Ajá. Pedrai. Pero también... No son... No. No son comunes. No son cuadrados. No son negros. Ajá. O blancos. Si no, por supuesto, son tulapín. Son tulapín. Exacto. Y también... Escandalosamente tulapín. Sí. Exacto. Y este... Todo lo que tiene son es mi favorito. Porque todo lo que hace... Tiene detalle que... Sí. No puedes encontrar otro lugar. Ajá. Pero este es un estelero. Ok. Lo ves así. Ajá. Pero podemos... Este es como un... El palito que ayuda a pasar... Ajá. Las costuras cuando de repente nuestros dedos son muy gruesos. Ajá. Y entonces necesitamos como algo extra. A veces agarramos nuestro desbaratador o algún palito que tengamos. Sí. Ella, por supuesto, ha diseñado el suyo con los colores de tulapín. Sí, también. Y... Todo lo que diseña es porque ella necesita algo... Para usarlo. Para usarlo. Pero... Ella ha visto algo y es cosa que no... no sirve por ella. Como... Ok. Ella dice que... Ah... Deseñó... Deseñó eso porque... Cuando lo estaba buscando se picó muchas veces. Ah, ok. Ah, ah, ah. Ok. Cuando termine de usarlo, nada más lo puedes voltear. Lo volteas y... Y... Lo guardas y bueno, y ya. Y ya. Y queda seguro y no te daña. Y queda seguro ya. Ajá. Sí. Y lo... Después lo presenta y bueno, mucha gente se identifica con muchas cosas de... De ella, pues. Como... Como ella lo presenta. Sí. Su estilo. Su estilo es como... Su estilo es único. Es único. Es único. Definitivamente. Sí. Sus colores. Sus diseños. Todo. Todo es. Ya. Es así. Todo es. Porque... De ella. Yo pienso, si... Si tienes opciones, si tienes que... Si vas a comprar como un celero. Ajá. Quieres uno que es... Que sea bueno. Exacto. Sí. Que sea bueno. Para cualquier... Cualquier material que nosotros utilizamos. Ajá. Uno debe tratar de buscar lo... Lo mejor. Y sobre todo este tipo de cosas que... Ajá. O sea, no se está comprando todos los días. No se necesita comprar todos los días. Pero que a lo mejor te alegra tenerlo en tu mesa. Sí. Algo con color. Ajá. Algo muy femenino. Sí. Porque lo otro es que sus cosas son extremadamente femeninas. Sí. Y también. So, cuando vas a... Cuando vas a... ¿Quieres guardar algo? Ajá. I mean... Exacto. Se pone un sonrillo. Femenina. Claro. Poquetería. Ajá. Cuando yo lo veo... Qué bonito. Qué bonito. Yo quiero coser algo. Porque a veces soy... No... No tengo ánimo. Pero cuando veo las cosas que están tan hermosos... Te animan. Y también... Te inspiran. Sí, sí. Me inspiran mucho. Y el sewing machine de Tulipink... Y bueno, por último... Queremos enseñarle... Que es... Bernina. Ustedes conocen Bernina. Una de las marcas de... De máquina de coser. Hizo y diseñó junto con ella... Bajo las instrucciones de ella... Porque eso lo escuché en algún video... Que todo lo que la máquina tiene... Tiene muchos de los diseños de ella... Y ella estuvo... Bien involucrada... En el diseño... Y en la información... Como funciona la máquina. Sí. Y esta es la versión Tula Pink. Sí. Es la máquina... 770 y 570... De la marca Bernina... Pero que... Como les digo... La versión de Tula. Y si... Puedes ver... Tiene... Miren... El color... Ah... Bien detalles... Sí... Vean el detalle de la... De la mesa... O la parte... Esta parte de la máquina... Tula Pink... Definitivamente... Tula Pink... No hay duda... Aquí está... Su nueva colección completa... Y se podrá encontrar... ¿Cuándo estará esa colección? Marzo... Marzo... Sí... Marzo del 2020... Y por supuesto... La compañía que la produce... Es... Spirit... Y... Eh... Viene... En diferentes presentaciones... En recortado... Y por supuesto... También... En yardas... Ok... Y aquí... Esta es... La colección completa... La pueden apreciar... Sí... Esto viene... Y también... Bueno... Aquí están... Los cuadros de 10... Los cuadros de 5... Y también... Esto es un... Rombo... Sí... Hexágono... Hexágono... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí... Hexágono... Ok... Sí... Tiffany... Muchas gracias... Por toda la información... Por habernos invitado... Y bueno... Espero que lo hayan disfrutado... Y... Nos vemos pronto... Chao... Chao...